NASA El pasado 24 de septiembre de 2015, la NASA publicó un comunicado en donde decía que el día de hoy 28 de septiembre de 2015 darían una conferencia importante relacionada con exploración en Marte. Hoy 28 de septiembre de 2015, la NASA confirmó en su anuncio que el planeta Marte contiene agua tanto en forma congelada como en forma líquida que fluye por sus barrancos y cráteres en verano. Los científicos de la NASA pudieron observar corrientes de agua en fotos del planeta obtenidas por un aparato espacial que la agencia tiene en su órbita y descubrieron que el agua se seca durante el otoño. Estas son las primeras evidencias de este tipo que se ha encontrado en otro planeta y son el primer paso en confirmar que puede existir vida en otro planeta. La NASA aún no sabe explicar de dónde proviene el agua, creen que es posible que se forme por condensaciones de los gases de la atmósfera del planeta o que aparezca en su superficie al descongelarse el hielo subterráneo. El descubrimiento indica que ahora ven más posibilidades de que en el planeta pudiera haber desarrollado alguna forma de vida. Sospechamos que hay al menos un ambiente habitable. Si volvimos a 3 billones años y miramos a Mars, Mars era un planeta muy diferente. Tiene una gran atmósfera, y en realidad, lo que creíamos era un gran océano, tal vez más o menos 2 o'3 de la hemisferencia de la atmósfera. Y esa ocean may haber estado muy cerca de un mille deep, así que Mars, 3 billones años atrás, tenía extención de agua. Pero algo sucedió. Mars sufrió un gran cambio climático y perdonó la superficie de la atmósfera. Hoy, estamos revolucionando nuestro entender de la atmósfera. Nuestros roverses encuentran que hay mucho más humildad en el aire que imaginamos. Cuando ingestamos los gases, están moist, están hidratados, llenos de agua. Estos son muy importantes, pero fueron solo parte de la hidrólogica de la atmósfera que estamos empezando a entender. Lo que vamos a anunciar hoy, es que Mars no es el planeta arido que pensamos en el pasado. Hoy vamos a anunciar que, bajo ciertas circunstancias, agua líquida ha sido encontrada en Mars. El impactante anuncio de la NASA sobre que Marte tuvo un enorme océano y que todavía existe presencia de agua en el planeta rojo, nos pone a pensar, ¿será que hubo vida en Marte? ¿Será que su civilización se acabó sus recursos de agua o fue un cambio climático? Y sobre todo reflexionar, ¿será que nos puede pasar a nosotros? Los mantendremos actualizados. ¿Ter ăn de su plástico? Los mantendremos actualizados. Los mantendremos actualizados. ¡No!